¿Qué es la decisión de la decisión informativa? ¿Qué es la decisión de la decisión informativa? ¿Qué es la decisión de la decisión informativa? ¿Qué es la decisión informativa? ¿Qué es la decisión informativa? ¿Qué es la decisión informativa? También estamos gestionando otros valores que la empresa privada también se vincule para poder dar alguna ayuda económica a la familia de los fallecidos.